Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Una mujer en uno de sus días junto a su marido decidió enviarle un mensaje similar. La historia de hoy con un argumento similar. Disfruta viéndola. Mi matrimonio con buen necesitaba un impulso. Se acercaba nuestro cuarto aniversario de boda y algo había cambiado en los últimos meses. Los cambios coincidieron con el reciente ascenso de Gwen a directora de proyectos. Cuando asumió una tarea importante después de que su jefe se fuera de licencia debido a un ataque cardíaco, tenía mucha responsabilidad y su TOC, que normalmente apenas controlaba, se había vuelto activo. Gwen empezó a pasar cada vez más tiempo en la oficina y nuestro tiempo juntos disminuyó en consecuencia. Al principio, Gwen parecía apreciar las pequeñas cosas que hacía para aliviar su estrés, masajes en los pies, mantener la casa limpia y lavar la ropa. Luego, unas seis semanas después de su ascenso, ya nada de eso importaba. Mis tocamientos se volvieron no deseados y mis comentarios hechos en un intento de apoyarla fueron rechazados. Me sentí como si estuviera viviendo con un extraño y estaba al borde de la desesperación. Al hablar de esto con amigos que habían estado casados durante mucho tiempo, especialmente aquellos que nos conocían a Gwen y a mí como una pareja amorosa, todos quedaron sorprendidos por mis experiencias. El comentario de mi amigo Paul fue típico. Les, esto es difícil de creer. Cada pareja pasa por una crisis temporal, pero tú y Gwen solo habéis estado casados durante cuatro años. Esto no debería suceder hasta dentro de al menos otros tres años. ¿Estás seguro de que no estás imaginando cosas? Cuando le dije a Paul que Gwen y yo no habíamos hecho el amor en más de tres semanas, se sorprendió. Cuando mencioné algunos de sus comentarios recientes, pasó de la sorpresa al asombro y sugirió, quizás te esté engañando. No veo cómo ni cuándo, respondí. Trabaja como una abeja en la oficina. Es responsable de la transición a una nueva plataforma, el proyecto recae completamente sobre sus hombros de la A a la Z. Este es un momento decisivo en su carrera y Gwen está demasiado concentrada en su carrera. Y orientado a objetivos para perder tu oportunidad escondiéndote en algún lugar apartado con un amante. Bueno, aparentemente esa es la razón, chico. Tu esposa tiene este proyecto estresante que la está consumiendo y tú te estás convirtiendo en un daño colateral. Lo pensé, pero algo todavía no parecía estar bien. Paul miró el fondo de su vaso de cerveza. Lo conocía lo suficientemente bien como para leer su mente. Estaba pensando si comprarse otro o regresar a casa con su esposa e hijos. Vi su rostro iluminarse con una pequeña sonrisa mientras tomaba su decisión. Luego le hice un gesto al camarero para que cerrara la cuenta. Paul ama a su familia. Después de pagar la cuenta, me dio un último consejo. Déjame decirte una cosa, Les. No hagas nada estúpido al culpar a Gwen por algo, especialmente si su único defecto es trabajar hasta tarde bajo estrés para terminar este proyecto. No hay nada peor que un cónyuge que no te apoya. No te preocupes. Como ese tipo. El extraño sentado al otro lado de mí debe haber escuchado el último comentario de Paul. Apenas pude entender lo que se decía a sí mismo. No hay nada peor que un cónyuge que no me apoya, excepto un cónyuge infiel. Decidí intentar confiar, pero verificar. Por ejemplo, el sábado siguiente, cuando Gwen tuvo que pasar el día en la oficina instalando nuevos equipos, la llamé a mitad del día y le pregunté si podía llevarle pizza para el almuerzo. La respuesta de Gwen fue, oh, Les, sería muy amable de tu parte, pero ¿puedes traer tres pizzas grandes? Somos cuatro aquí y todos nos morimos de hambre. Tomé el pedido de pizza y conduje hasta su oficina para entregárselas. Gwen me presentó a dos chicos que nunca había conocido antes. Ya conocía a Janice de la última fiesta de Año Nuevo. Los dos chicos, Brad y Clark, fueron contratados recientemente. Los cinco nos sentamos y comimos pizza. La conversación fue informal, aunque Brad estaba notablemente en silencio. Me acostumbré a eso cuando me comunicaba con técnicos. Sin ser demasiado obvio, hice lo mejor que pude para comprobar cómo pasaba Gwen su tiempo fuera de casa. Sin duda, ella estaba enfocada en este proyecto. Nunca la tomé con la guardia baja. Tres semanas después, estaba sentada en casa esperando a Gwen. No había encontrado el más mínimo indicio de comportamiento inapropiado por su parte, pero todavía no nos habíamos reconectado emocional o físicamente. Decidí adoptar un enfoque diferente. La cena hervía a fuego lento en la estufa, una botella de merlou respiraba y la mesa estaba puesta con velas y un pequeño jarrón con lirios. Eran las siete y media cuando Gwen entró por la puerta. Gwen miró la mesa y se quedó atónita por un momento, luego sonrió, me besó y se quitó el abrigo y los zapatos. Bosque, eso es tan lindo. Le serví una copa de vino. Lávate y cámbiate de ropa, la cena estará lista en diez minutos. Luego tenemos que hablar. Ella me miró, las ruedas girando en su cabeza. Cuando bajó Gwen, se sirvió la cena, medallones, patatas fritas y espárragos. Comimos mientras discutíamos nuestro día. Después del último bocado, Gwen se recostó en su silla, incapaz de esperar más. ¿De qué se trata esto, Les? Saqué el sobre y lo abrí. Gwen, sé lo difíciles que han sido estos cinco meses para ti, y sé que tu fecha de conversión es dentro de dos semanas, el sábado. Creo que necesitamos pasar tiempo juntos después de tu conversión, considerando que querrás permanecer cerca en al menos durante dos semanas después de la conversión. Nos he reservado una semana de vacaciones a partir de un mes. Tenemos 24 horas para decidir si aceptamos o rechazamos. Si no cancelo antes de las cuatro, perderemos 25 por ciento del depósito. Le mostré a Gwen un folleto de un resort caribeño. Nuestro vuelo es de primera clase a República Dominicana. Es un resort para parejas, todo incluido. Me recosté y observé a Gwen mientras ella alternaba entre mirarme y ojear el folleto. Después de un largo minuto, habló con lágrimas en los ojos. Les, esto es maravilloso. Me encantaría ir de vacaciones contigo. El momento es perfecto, todo debería estar arreglado para cuando nos vayamos. Gwen se levantó y se sentó en mi regazo, rodeando mi cuello con sus brazos. Gracias por esto. Ella me besó. Las siguientes cuatro semanas se prolongaron eternamente. El proyecto de Gwen entró en vigor, la conversión fue exitosa y las dificultades menores posteriores a la conversión se resolvieron fácilmente. Gwen y yo empezamos a hacer el amor de nuevo, no dos veces al día como antes, pero durante esas cuatro semanas lo hicimos al menos una vez a la semana. Estacioné mi auto en un estacionamiento remoto y tomamos el transporte hasta la terminal. Lo único que teníamos eran dos maletas pequeñas, mi mochila y su bolso. No planeaba usar nada más que pantalones cortos, polos y bañadores durante toda la semana. Gwen tenía tres vestidos de verano, dos pares de pantalones cortos, un par de blusas lindas y dos de los bikinis más bonitos imaginables en su equipaje de mano. Se suponía que iba a ser una semana calurosa. Recibimos nuestras tarjetas de embarque y estábamos haciendo cola en primera clase cuando una cara familiar se nos acercó. Gwen pareció sorprendida y tal vez habló más alto de lo que pretendía. Brad, ¿qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo, Gwen, dijo Brad. Me molesté, pensando que era algún tipo de problema laboral. ¿Esto no puede esperar hasta que Gwen regrese de vacaciones? Brad me ignoró. Gwen, tenemos que hablar ahora. Estaba a punto de decir algo más, pero Gwen me interrumpió. Parecía molesta y preocupada. Les, por favor, adelante. Yo me encargaré de todo y estaré justo detrás de ti. Solo tomará unos minutos. Dudé. Gwen lo dijo de nuevo. Por favor, Les, solo vete. Estaré justo detrás de ti. Se volvió hacia Brad, luciendo increíblemente enojada. Pensé que si me quedaba, solo retrasaría lo que ella quería decir. Miré mi reloj y pasé por seguridad. Cuando llegué a nuestra puerta, el avión ya había comenzado a abordar. Necesitaba un trago. Sabía dónde conseguirlo y cometí el segundo mayor error de mi vida. Caminé por el pasillo de primera clase, mostré mi tarjeta de embarque, subí por el puente del jet y me senté en mi asiento. Cuando la azafata se me acercó, ni siquiera le di la oportunidad de hablar. Hola, ¿puedo tomar un bourbon doble, solo? Debí haberlo dicho amablemente porque la joven regresó con mi bebida en menos de 30 segundos. Le agradecí antes de tomar un largo sorbo. La bebida calentó mi garganta, transmitiendo instantáneamente una ola de calma a mi cuerpo y cerebro. Los últimos pasajeros se estaban embarcando. Saqué mi teléfono para llamar a Gwen. Ninguna respuesta fue al correo de voz. Envíe un mensaje, ¿dónde estás? Nada. Envíe un segundo mensaje, llegas tarde. ¿Dónde estás? Estaba tan absorto en mi teléfono que no noté que se cerraba la puerta de la cabina. Mi cuerpo sintió el movimiento del avión mientras salíamos de la terminal. Al mismo tiempo, mi teléfono sonó con un mensaje de Gwen. Simplemente decía, lo siento mucho. La azafata estaba a mi lado. Señor, tendrá que apagar su teléfono. Su voz me sacó de mi estupor. ¿Puedo salir? Esto es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Mi esposa perdió su avión. Creo que me dejó. Lo siento, señor. No podemos regresar a la terminal por esto. Piense en los demás pasajeros, por favor. Cualquier retraso los afectará. Mi mirada debió expresar mi estado de impotencia porque ella me entregó una pequeña botella de bourbon antes de comenzar la demostración de seguridad. Cinco largas horas después, el avión aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana en República Dominicana. Tan pronto como pude, llamé al número de Gwen. Por supuesto, ella no respondió. ¿Por qué nada podía salir bien? Cuando colgué, noté una llamada perdida de ella y un mensaje de voz. Sonaba como si estuviera llorando. Me tomó dos intentos descubrirlo. Les, lo siento mucho, pero si lees la carta que te envié, te lo explicará todo. Lo siento. Perdón por elegir un camino tan cobarde. Te mereces algo mejor. Eso es todo. Me conecté al correo electrónico usando mi teléfono. El avión estaba listo para desembarcar. Qué terrible momento. Dejé el avión, me senté tan pronto como pude y leí la carta de Gwen. Les, lo siento. Pensé que podríamos mudarnos juntos y empezar de nuevo. Durante los últimos cuatro meses, antes de que sugirieras que nos mudáramos juntos, tuve una aventura con Brad. La carta continuaba con Gwen alternando disculpas, justificaciones y descripciones de lo que sucedió, por qué, a quién y durante cuánto tiempo. Me senté a leer la nota, tratando de controlarme. Probablemente no lo manejé muy bien. Cuando finalmente me levanté y caminé por la aduana, algo en mi apariencia debió alertar al oficial de aduanas. Antes de darme cuenta, estaba sentado en una pequeña habitación con mi equipaje y dos agentes. Afortunadamente, uno de los agentes hablaba inglés con fluidez y finalmente pude convencerlo de que leyera la carta de Irion de mi esposa para comprender por qué parecía un alma perdida. ¿Hay algo peor que ser un idiota patético al que acaban de descubrir como cornudo? Las miradas que recibí fueron terribles, pero no lloré. Tratando de actuar con valentía, me liberaron al cabo de una hora. Salí al anochecer y tomé el autobús hasta el complejo. Para entonces ya eran casi las ocho de la tarde. Necesitaba una copa y una cama. Los golpes continuaron cuando intenté registrarme en mi habitación. La joven de la recepción preguntó, ¿dónde está su esposa? Mi esposa no pudo venir, respondí. Lo siento, señor. Este es un resort solo para parejas. No puedo permitirle registrarse sin su esposa. Pagué 5.000 dólares por una semana. Necesito una habitación. ¿Puedes hacer una excepción? Ella no pudo. Pedí hablar con el gerente. El gerente nocturno se acercó al mostrador y me explicó las reglas, recordándome que la reserva establecía claramente que no se permitían solteros bajo ninguna circunstancia. Cuando le pregunté dónde podía quedarme esa noche, amablemente llamó a otro resort en la playa que tenía una habitación disponible. Incluso le ordenó al portero que me llevara a este complejo. Cuando intenté registrarme en el segundo resort, mi tarjeta de crédito fue rechazada. Saqué la segunda tarjeta que llevaba en caso de emergencia. Rechazado. Intenté llamar a Gwen para averiguar por qué nuestras tarjetas no funcionaban. Ninguna respuesta. Llamé a las líneas directas de ambos bancos y me dijeron que las tarjetas habían sido canceladas. Le envié un mensaje a Gwen, ¿por qué cancelaste las tarjetas? Diez minutos después, recibí su respuesta, Brad sugirió cancelar las tarjetas. Dijo que no las necesitarías porque el resort era prepagó y tenía todo incluido. Al leer su respuesta, creo que sorprendí al empleado del hotel con el chorro de malas palabras que salió de mi boca. Afortunadamente, mi única suerte ese día fue tener más de 600 pesos en efectivo. Pagué la noche en efectivo, dejándome poco más de la mitad de mi dinero. Entré a mi habitación, probablemente la habitación más horrible de 300 dólares la noche en la que me he hospedado, y me senté por un momento para ordenar mis pensamientos. No pude acceder a mis cuentas bancarias. Tendría que llamar al banco por la mañana. Por las dudas, llamé a mi hermano en Denver. Después de explicar la situación, convencerlo a él y a su esposa de que no estaba bromeando y escucharlos a ambos decir no o en no, finalmente pude llegar a la raíz de mi problema inmediato. Mi hermano accedió a ir a su banco a primera hora de la mañana y transferir unos miles de dólares a la Western Union más cercana. Luego llamé a la aerolínea. Mi boleto no era reembolsable, un error al elegir la opción más barata, lo que significó que los boletos no estaban asegurados. Aprendí que si pagaba mis billetes de regreso en efectivo, tendría que comprarlos personalmente en la terminal. El primer vuelo disponible desde Punta Cana fue de Ojos Rojos el martes por la noche. Me senté a leer la carta de Gwen por segunda y última vez. Les, lo siento. Pensé que podríamos mudarnos juntos y empezar de nuevo. Durante los últimos cuatro meses, antes de que sugirieras que nos mudáramos juntos, tuve una aventura con Brad. No planeaba engañarte. Pero a medida que el proyecto se volvió más intenso y pasé menos tiempo contigo y más tiempo con Brad, comencé a buscar apoyo emocional en él. No, esto no debería haber sucedido, pero pasó las semanas posteriores a su primera. Kiss me resistía a seguir adelante, pero al final, un largo sábado en la oficina, después de que el resto del equipo se había ido, sucumbí a sus insinuaciones y me convertí en un tramposo. Seguía preguntándome por qué no podías verme alejándome de ti, y eso me acercó a Brad. Solo ahora, mientras me siento y escribo esta carta, me doy cuenta de cuántas veces me preguntaste que me molestaba y qué podías hacer para ayudarme. Pero ya es demasiado tarde, no, para admitir todo lo que intentaste hacer por nuestro matrimonio, incluida la semana en el resort. Cuando me hablaste de pasar una semana juntos para volver a conectarnos, fue como si me abrieras los ojos. En ese momento me di cuenta de que quería ser tu esposa. Al día siguiente, le dije a Brad que todo había terminado. Le resultó difícil aceptar esto. Casi todos los días intentaba renovar nuestro romance y, en la mayoría de los casos, yo me resistía a sus insinuaciones. Sí, soy débil. Me sentí débil cuando cedí a su tentación y comencé a hacer trampa. Me sentí débil cuando le permití convencerme de decir adiós por última vez varias veces durante esas semanas. Y estaba débil cuando Brad apareció en el aeropuerto y me convenció de saltarnos nuestro vuelo y nuestra semana juntos. Espero que puedas pasar esta semana al menos disfrutando del tiempo que te queda. Brad me dijo que si fuera él pasando una semana en un resorte en el paraíso con excelente comida, muchas bebidas, sol y tiempo fuera del trabajo, así sería como le gustaría que terminara. Espero que esto también sea cierto para ti. Casi me subo al avión, pero Brad dijo que deberías haberte enterado de la aventura después de que él apareció en el aeropuerto y que probablemente no querrías estar cerca de mí después de eso. Tenía sentido y no podía imaginar lo difícil que sería pasar cinco horas sentada a tu lado, sintiendo tu desprecio. También necesitaba esta semana para descubrir lo que he hecho. Intentaré responder a tu llamada cuando regreses el próximo domingo. Mi ropa y todo lo demás ya deberían estar fuera de nuestra casa para entonces. Por favor no me odies. Sé que he hecho demasiado para volver a ser tu amada esposa, pero no pude soportar tu odio. Lamentablemente, buen, casi eliminé esta carta pero decidí guardarla. Al menos respondió una pregunta, la razón por la que nunca te pillé haciendo trampa fue porque probablemente lo estabas haciendo con ese hombre en la oficina. El bar estuvo abierto durante otra hora, tiempo suficiente para bajar y brindar por mi esposa infiel y el fin de mi matrimonio. Al crecer, mi padre se aseguró de que sus tres hijos escucharan su lección sobre el alcohol y la bebida. Lo escuché antes de mi último año de escuela y nuevamente en la mañana de mi cumpleaños número 21. 1. Emborracharse nunca resolvió el problema y, para empeorar las cosas, hay tres tipos de malos borrachos, el que llora, el quejoso, el agresivo y el que ríe. No seas uno de esos tipos. Bebe despacio y constantemente, disfruta del subidón, pero conoce tus límites. Y si alguna vez descubro que bebes y conduces, bueno, no me importa la edad que tengas, tomaré tu auto y patearé tu quinto lugar. El caso es que mi padre no era abstemio. Podría tomarse una cerveza con los mejores, pero nunca lo vi borracho, actuando como un estúpido o conduciendo después de beber más de una cerveza. Vivía según sus propias reglas. Por eso sabía que saldría del bar después de dos cervezas, pero disfruté de ambas antes de regresar a mi habitación. Mientras bebía mi primera cerveza, miré alrededor de la barra. El camarero me miraba, miraba a los bailarines, y cuando nuestras miradas se encontraron, intercambiamos sonrisas. El chico de la pista de baile pesaba más de 60 kilos y la señora se parecía a Olivia. Puedes mirar, pero probablemente sea lo más cerca que puedas llegar, casi le dije en voz alta al camarero. Al menos su esposa no lo dejó en el aeropuerto. Esto me hizo pensar, ¿cómo pude haber estropeado las cosas? ¿Hice algo mal? ¿Fueron todos nuestros cinco años juntos, incluidos nuestros cuatro años de matrimonio, de alguna manera una ilusión? No lo creo. Me parecía que hasta hace unos meses Gwen y yo estábamos réplemente enamorados y felices. Mientras bebía mi segunda cerveza, pensé en cuando nos conocimos hace cinco años en un partido de béisbol de los Peoria Minor League Chiefs. Gwen estaba con un grupo de chicas y vestía una camiseta de Ryan Sandberg. Aunque los Chiefs están afiliados a los ST Lewis Cardinals, hay muchos fanáticos de los Cavs en esta parte de Illinois. Me senté al lado del grupo e inmediatamente comencé a intentar conocer a una rubia alta, de hermoso rostro y piernas largas. Les compré una cerveza a los cuatro para presentarme. Luego usé su camiseta para iniciar una conversación. Pareces demasiado joven para llevar una camiseta de Sandberg. Él fue anterior a tu tiempo, ¿no? Ryan Sandberg era el jugador favorito de mi padre. Él me lo compró. Me presenté y le tendí la mano. Soy Thomas Lester, pero todos me llaman Les. Ella me estrechó la mano. Soy Gwen Harper, pero todos me llaman Gwen. Mencionó que estaba en el último año de la Universidad Bradley y se especializaba en tecnología de la información. Les dije que me había graduado de la universidad hacía dos años y que estaba trabajando en el Departamento de Ingeniería de Caterpillar. Volviendo al tema de la camiseta de Sandberg, mencioné que mi papá dijo que los cinco mejores días de su vida fueron el día que se casó con mi mamá, el día que nací yo, el día que nació mi hermano Peté, el día en que fue reclutado por los cachorros y el día en que Ryan Sandberg conectó dos jonrones ante Bruce Satter. ¿Tu padre jugó para los cachorros? Nunca llegó a las grandes ligas, pero pasó dos años en AAA en Iowa. Aún así, no está mal. Gwen y yo hablamos hasta el final del juego. Mientras salía con sus amigas, me dio su número y me dijo que llamara. Lo hice al día siguiente y ese fin de semana nos conocimos, marcando el comienzo de nuestro romance. Me tomó un par de meses lograr finalmente llevar a Gwen a mi cama y, en ese momento, ya estaba completamente cautivado por ella. No solo era hermosa sino que también amaba los deportes y era una persona extremadamente brillante. Nuestra primera noche juntos fue una revelación. Gwen accedió a volver a mi apartamento después de cenar y ver una película. Estábamos besándonos en mi sofá cuando Gwen me pidió que la llevara a la cama. Gwen tenía el cuerpo de una diosa, pero era la pareja íntima más tímida con la que jamás había estado. Parecía complacida, pero era demasiado tímida para mirarme directamente a los ojos. Ninguna palabra salió de su boca en todo el tiempo. Esta primera noche es un buen ejemplo. Después de hacer el amor, con ella presionada contra mí, respirando tranquilamente, casi lista para quedarse dormida, me preguntó si podía prestarle una camisa para dormir. No, dormimos sin nada. Nunca había hecho eso antes. Te gustará. Ella se quedó dormida en mis brazos con su cuerpo sin nada a mi lado. A la mañana siguiente, Gwen se despertó y volvió a preguntar, ¿tienes algo que pueda ponerme? No, quiero que te quedes sin ropa. Se levantó de la cama, fue al baño, salió y se reunió conmigo en la cocina mientras yo preparaba café. En todo el tiempo, ella no dijo una palabra ni me miró directamente, pero pude ver una obra de arte divino angelical de 5, 6, 120 libras caminar por mi apartamento fuera del dormitorio. Nos llevábamos bien en muchos niveles, pero teníamos un problema que podría haber sido un factor decisivo. Sus amigos, y especialmente su padre, eran muy, y subrayo que muy, competitivos en lo que respecta a sus equipos deportivos. Mi alma mater, Perdue, jugaba contra Bradley en baloncesto masculino. Estaban en el pub viendo el partido. Disfruté cuando Perdue ganó, pero eso no significaba que tuviera control sobre si ganaban o perdían. Esa noche, cada vez que Bradley anotaba, uno de los amigos de Gwen se me acercaba a la cara y me abofeteaba. Las palmas de los otros chicos en la mesa. Por suerte, Bradley ganó, y me dijeron que tenía que comprar la siguiente ronda. Apreté los dientes, no los envié, pero dije, el ganador paga, y me apegué a mis palabras. No pasó nada, pero estoy seguro de que no obtuve ningún punto esa noche entre los amigos de Gwen. Gwen parecía complacida con todo esto y no dijo una palabra. Esquivar esa bala no me preparó para conocer a su padre. Era acción de gracias. Gwen y yo habíamos estado saliendo seriamente durante cuatro meses y ya era hora de conocer a los padres. Entré a su casa en Arlington Heights y mi mamá y mi papá me saludaron de inmediato. Por muy inteligente que fuera Gwen, a veces podía cometer errores y esta era una de esas ocasiones. Inmediatamente después de conocerse, Gwen bromeó, cuidado, papá. Es fanático de los Cardinals. No fue solo una mueca en el rostro del anciano. Era 2011, cinco años antes de que los cachorros finalmente fueran a la serie mundial y lo ganaran todo. En los diez años anteriores, los cardenales habían estado allí tres veces y ganaron dos veces. Así que entiendo perfectamente cómo este podría ser un tema delicado para un fanático de los cachorros, especialmente para un tipo que jugó en su sistema agrícola. Necesitaba sumar puntos con la familia de Gwen, así que resté importancia a mi intolerancia. Gwen y yo regresamos a peoría después del día de acción de gracias y todo volvió a la normalidad. Ella ya tenía un trabajo en State Farm en Bloomington. Llamé al señor Harper, le pedí la mano de su hija y compré un anillo. Les presenté a Gwen a mis padres dos días antes de Navidad. La amaban y le propuse matrimonio a última hora de Nochebuena. Gwen lloró, dijo que sí y empezamos a hacer planes para una boda a finales de julio, exactamente un año después de ese día en Dozer Park. No nos mudamos juntos de inmediato. Gwen mantuvo su apartamento con las dos chicas con las que lo compartía, pero se quedaba conmigo cuatro o cinco noches a la semana. Era un poco inusual, pero sus padres no creían en la convivencia prematrimonial. Alquilamos una pequeña granja entre peoría, donde yo trabajaba, y Bloomington, donde trabajaba Gwen, y nos mudamos allí después de nuestra luna de miel. Nos casamos el 30 de julio y pasamos nuestra luna de miel en Miami Beach. Gwen usaba un bikini diminuto, pero no tanga y nunca estuvo en topless, gracias a Dios. Pero seguía siendo una de las bellezas más atractivas de South Beach. Hicimos el amor todos los días durante el primer año, y durante los siguientes tres años y medio planeamos una casa y niños, es decir, hasta que cumplió 30 años. Luego, hace cuatro meses, todo salió mal y me encontré a varios miles de kilómetros de casa, bebiendo cerveza dominicana solo. El camarero llamó por última vez. Terminé mi segunda cerveza, le agradecí por el espacio para pensar, le di una buena propina y regresé a mi habitación. El lunes por la mañana, después de llamar a nuestro banco y descubrir que nuestras tres cuentas estaban cerradas, estaba en la oficina de Western Union recibiendo el dinero que mi hermano había enviado. Tomé un taxi hasta el aeropuerto y compré un billete para un vuelo el martes por la tarde, confirmando que no se abriría nada antes de esa fecha. Era mediodía cuando regresé al resort, habiendo ampliado mi habitación hasta el día siguiente. ¿Y ahora qué? No quería empezar a beber, así que me puse el bañador y salí a correr a la playa para terminar nadando en el cálido mar. Regresé a la habitación inmediatamente después de esto. Nada arruina más el estado de ánimo de un chico al que dejaron hace menos de 30 horas que ver a un grupo de parejas abrazándose románticamente. Pedí servicio de habitaciones para no ver lo mismo mientras comía. Pasé las siguientes cinco horas leyendo y casi terminando el libro de Vince Flynn que compré en la boutique del hotel. El martes hice otra carrera larga y nadé, salí, almorcé en la ciudad y me dirigí al aeropuerto. Siete horas leyendo otra novela de espías, subiendo al avión, intentando y sin éxito dormir en el avión, y dos horas y media en coche hasta nuestra casa. Ahora estoy en casa, parada frente a una cama vacía. Ya se han llevado la mayoría de las pertenencias de Gwen. Era miércoles por la tarde cuando me desperté después de caer sobre mi cama. Llamé a un amigo a su oficina y obtuve el nombre del abogado. Una llamada a la oficina de Henry Abbott aseguró una reunión para el jueves por la tarde. El señor Abbott, o más bien Henry, estaba completamente concentrado en los negocios. No tenía intención de convertirse en mi mejor amigo, pero me convenció de que haría un gran trabajo representándome. Escuchó mi historia y dijo que tendría los documentos para mi revisión el lunes y podía proporcionar toda la información necesaria antes del viernes al mediodía. Me fui con una lista de la información necesaria y las tareas que debían completarse el viernes al mediodía. Henry fue muy metódico. Me hizo escribir todos los eventos desde el momento en que Brad se acercó a nosotros en el aeropuerto hasta el momento en que me entregaron los papeles, destacando cómo me quedé varado sin fondos en un país extranjero. Además, hice una lista detallada de nuestros bienes, todo el dinero que gasté en República Dominicana, los costos de regreso de la isla, así como cualquier posesión común que no estuviera en casa cuando regresé. Resultó que mi prisa por hacer estas cosas no importaba. El lunes por la mañana, mientras esperaba en la oficina una llamada de la oficina de Abbot diciendo que los documentos estaban listos para ser firmados, nuestro administrador entró en mi oficina. Les, hay un hombre aquí que quiere verte. No dice lo que quiere. Está bien, Sara, saldré. Henry me había advertido que Gwen podría solicitar el divorcio primero. Me convenció de que sería mejor así. De esta manera, sabríamos sus intenciones. También le sitúa a usted en el papel de perjudicado, ella termina el matrimonio, no tú. Bueno, suena legal desde el punto de vista legal, pero sigue siendo molesto recibir el papeleo. Cuando leí los documentos, me enojé y casi cometí el error de llamar a Gwen para insultarla. Por suerte, mi cerebro se activó y evité esta trampa. Uno de mis amigos me dijo que el abogado de su esposa lo provocó de la misma manera. Mi amigo llamó a su ex esposa y comenzó a gritarle. A la mañana siguiente, recibió una orden de prohibición de contacto que fue citada durante el juicio como prueba de su comportamiento agresivo. Le llevé los documentos a mi abogado y, como dicen, empezaron los juegos. Dos meses después de que me notificaron oficialmente, mi abogado y yo estábamos sentados en el tribunal esperando al juez. Cuando entró el juez me quedé casi sin palabras. Por supuesto, tenía que ser una jueza. Había oído historias de terror de tipos estafados en los tribunales de divorcio. Me estaba preparando para lo peor. El abogado de Gwen presentó su lista de demandas. Gwen ni siquiera podía mirarme mientras su abogado hablaba por ella. Me di cuenta de que el idiota de Brad no estaba en la sala del tribunal. Movimiento inteligente por su parte. Mi abogado contó nuestra versión de los hechos. Nada de esto fue novedad para el juez, pues todos los detalles ya habían sido presentados y considerados con antelación. Hubo una oportunidad para las objeciones de su abogado, luego la última palabra de nuestra parte. El juez le hizo una pregunta a Gwen, dirigiéndose a ella por su apellido de soltera, de la misma manera que el abogado de Gwen la llamaba señorita Harper. No está haciendo ninguna acusación de abuso por parte del señor Lester, se acaba de enamorar de ese señor Bradley Parker y decidió dejar a su marido porque se enamoró de otro hombre. Gwen y su abogado se miraron por un segundo y luego ella respondió, sí, señoría. No hubo violencia. Gracias por su respuesta honesta. Si hay algo que no tolero en mi tribunal es que la gente utilice acusaciones falsas de violencia para obtener ventaja. La juez hizo una pausa por un momento, revisando sus notas. Este tribunal concede el divorcio con efecto inmediato. No se ordenará ninguna pensión alimenticia. Cada parte conservará sus fondos de jubilación y sus efectos personales. Los bienes mantenidos en común se dividirán por la mitad. De la parte de la señorita Harper, ella le reembolsará al señor Lester los 9.000 dólares que gastó en las vacaciones arruinadas, todos los gastos durante su estancia y el coste de regreso. La señorita Harper también pagará los costos legales de ambas partes y contribuirá con 200 pesos para el alquiler durante siete meses, el tiempo desde que dejó la casa hasta el final del contrato de arrendamiento actual de su casa de alquiler. El juez miró directamente a Gwen. Jovencita, usted dice aquí que amaba a su marido. Si así es como tratas al hombre que amas, que Dios ayude al que no lo haces. Me podrían haber derribado con una pluma. De 20.000 dólares, la mitad de nuestros ahorros para comprar una casa, tuvo que darme casi 16.000 dólares. Cuando el abogado y yo salíamos, se escuchó a Gwen llamándome. Al salir de la sala, vi a Brad sentado en el banco. Empezó a levantarse, pero yo ya estaba en su camino. Sabes que ella también te engañará, le dije. Me fui. En la calle, le pregunté a Henry si podía invitarle a almorzar. Cruzamos al otro lado de la calle hacia un restaurante. Casi me caigo cuando vi que el juez era una mujer. Pensé que definitivamente estaría desecho. Ahí es donde te equivocas, por dos razones, dijo Henry. Siempre hay algún juez viejo que mira a su dulce esposa y le deja todo limpio y no podríamos tener un juez mejor que Judy Carter. ¿Sabías que terminaríamos en su pasillo porque no me lo dijiste? No quería crear expectativas ni dejarte relajarte en caso de que ella decidiera interrogarte. Henry continuó, el juez Carter ha estado casado con el mismo hombre durante 40 años y lo adora. Ella es una juez respetada y él es mecánico en un taller local que suministra repuestos para caterpillar. Pero es un matrimonio de iguales. Barry Carter es un gran tipo, humilde incluso en el club a pesar de sus cinco handicaps y de haber ganado todos los malditos torneos. Henry hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. Déjame contarte una última historia. Solo porque te quemaste la primera vez en el pasillo de bodas, debes saber que hay chicas maravillosas por ahí. El juez y Barry están en una fiesta de baile en el country club compartiendo mesa conmigo, mi esposa y otra pareja. Uno de los ricos locales, el dueño de uno de los concesionarios de automóviles de la ciudad, se acerca, ignora a Barry e invita al juez a bailar. Barry no es el tipo de persona que se dejará pasar por alto, pero es lo suficientemente valiente como para dejar que su esposa, Judy, rompa la situación. ¿Alguien te ha enseñado alguna vez modales? Preguntó ella. Ningún caballero invitaría a bailar a una dama sin preguntarle a su cita. Vete y reza para que nunca termines en mi corte. Si eso sucede, dígale a su abogado que necesita otro juez porque no puedo prometerle una audiencia justa. El juez se inclinó y besó a su marido. Ella sabe que algunas personas subestiman a su marido solo porque trabaja con las manos. Me reí mientras lo imaginaba. Solo media hora en la sala del tribunal de Carter y pude imaginar cómo sucedió. Eres diferente de la mayoría de los abogados, le dije. Lo siento, sí parece que estoy menospreciando tu profesión, pero... Ahora fue el turno de Henry de reír. Mi papá trabajó en la línea de montaje de Kat durante más de 30 años. Mi mamá se quedó en casa y crió a cinco hijos. El día que fui a la facultad de Derecho, mi papá me abrazó y me felicitó. Él dijo, no seas un quinto lugar. Tiene 90 años, pero sé que igual me quitará el quinto puesto si es necesario. Eso me mantiene a raya. Terminamos el almuerzo. Le agradecí nuevamente y tomamos caminos separados. Ya era hora de empezar una nueva vida. Mis colegas y otros conocidos bien intencionados intentaron conectarme con mujeres que pensaban que necesitaba conocer para superar mi dolor. El problema con todos estos conocidos era que todavía no necesitaba una nueva relación. Todo estaba todavía demasiado fresco. Solo necesitaba la noche y no podía imaginarme salir con mi hermana, mi prima o cualquier otro colega si solo me interesaba una intimidad rápida que no se convirtiera en algo más. Llámame sensible, pero a veces tuve una intimidad, la mayoría de las veces en bares locales con reputación de ligar. Tuve suficiente tiempo libre para empezar a tomar clases de baile, pero siempre hay riesgos cuando se trata de ser un mujeriego. Una noche pasé una hora pasándolo muy bien con una mujer particularmente bien formada. Estábamos saliendo cuando su mano izquierda captó la luz y vi un relámpago característico alrededor del dedo anular una clara señal de que se había quitado un anillo recientemente. ¿Está casado? Yo pregunté. Ella me miró como un ciervo en los faros y tartamudeó su respuesta. Sí, pero mi marido está en un viaje de negocios. ¿Dónde está? En Afganistán. Está en el ejército. Lo juro, nunca he estado tan cerca de golpear a una mujer, ni siquiera Agüen con todas sus payasadas. Deberías estar avergonzado. Tu marido está arriesgando su vida y tú estás buscando a alguien con quien acostarte. Ella comenzó a llorar antes de desplomarse en la acera. Lo lamento. Lo siento mucho. Soy una esposa tan terrible. La recogí de la acera. Ella me miró a los ojos y empezó a murmurar. Se fue hace cinco meses y me preocupo todos los días. Me sentía sola y un par de chicos del trabajo empezaron a coquetear conmigo. No quería engañarme con alguien a quien tendría que volver a ver, así que salí esta noche. Fue la primera vez. Lo juro. Necesitaba sentirme mujer. Ni siquiera sabía si podría pasar una noche, pero quería sentir el abrazo de un hombre y al menos un beso. Dios, qué vergüenza, dije. Vamos a tomar una taza de café. Ponte el anillo y vámonos. Le di un pañuelo limpio que siempre llevaba conmigo. Toma, sécate las lágrimas antes de entrar. Kelly y yo nos sentamos en el café durante la siguiente hora y ella me contó todo sobre el sargento John Tyler. Me habló de dos hombres en su oficina, incluido su jefe, que intentaron obligarla a salir con ellos. Convencí a Kelly para que hablara con recursos humanos. Llevé a Kelly a casa. Acordamos reunirnos para almorzar el próximo sábado. Quería estar atento a cómo lidiaba con estos dos chupasangres y asegurarme de que así fuera. Aproximadamente cada tres semanas nos reuníamos para tomar un café y un sándwich. Estábamos hablando cuando Kelly dijo que la empresa la transfirió a otro departamento y reprendió a los dos hombres. Un día entró en un café y todos pudieron ver la alegría en su rostro. John estará en casa en dos semanas, dijo. La felicité. Estoy feliz por ti. Pensé que esta sería nuestra última cena. Ella pareció entristecerse por esto pero lo entendió. Gracias por ser mi amigo, Les. Me ayudaste con esos dos en el trabajo y me ayudaste a comprender cómo pude haber perdido lo mejor que tenía, el amor de John. Estuviste ahí cuando necesitaba un verdadero amigo. Nunca olvidaré esto. La extrañaré, pero salí del restaurante con buenas sensaciones. Salí del edificio de mi oficina y fui recibido por un Highlander de 6'3 con uniforme del desierto. Lo reconocí por las fotografías que Kelly me había mostrado una vez. Es usted Thomas Lester. No me acerqué y decidí dejar que él marcara el ritmo de la conversación. ¿Podemos hablar en algún lado? Hay un bar cuatro cuadras al sur. Puedo verte allí. Caminamos hacia nuestros autos y él me siguió adentro. Me regalé la primera ronda. Kelly me contó lo que pasó. Quería mirarte a los ojos y escucharlo de ti. Debo admitir que es una locura volver a casa y escuchar de tu esposa que tuvo citas para acostarse con alguien. Bueno, no pasó, al menos no conmigo. Dudo que lo fuera con alguien más. Tuvo un momento de debilidad. Ella te ama. ¿Por qué no aprovechaste la situación? Mi ex esposa me engañó. Fue como el infierno. No puedo hacerle eso a otro tipo, especialmente a alguien en uniforme. ¿Alguna vez ha servido? No, no tenía lo necesario para correr los riesgos que tú corriste. Solo me alegro de que haya gente dispuesta a hacerlo. Estoy empezando a pensar que estoy loco por continuar con esto, arriesgando mi vida y mi vida. Sería diferente si a alguien reclimente le importara la guerra. Estoy pensando en volver a la universidad. Estaba estudiando ingeniería eléctrica cuando me uní al ejército. Si decides ir a Purdue, házmelo saber. Tengo contactos allí que podrían ayudarte si decides presentar tu solicitud. No puede hacer daño. Le di una de mis tarjetas de presentación. No creo que podamos ser amigos, Lester. No puedo mirarte sin pensar en que Kelly casi me engaña contigo. Aprecio lo que hiciste, pero simplemente no puedo. Después de una breve pausa, mientras bebíamos nuestras cervezas, JN rompió el silencio. Eres un tipo inusual, Lester. Estás perdiendo la oportunidad de acostarte con una mujer como Kelly. Estás sentado aquí, sin preguntarme sobre mi tiempo allí. No te imaginas cuántos chicos preguntan, como si de eso quisiéramos hablar. Creo que tienes derecho a hablar de ello o no. No voy a disfrutar del dudoso placer de escuchar tus historias de guerra. Terminó su cerveza, me estrechó la mano, me agradeció por la cerveza y por todo, y luego se fue. Recibí una carta de Kelly. John Tyler se estaba retirando del ejército. Se mudaban a Texas, donde planeaba terminar sus estudios en Texas A&M. También planeaban tener un hijo tan pronto como se graduara. La carta contenía otro agradecimiento de su parte. Les desee todo lo mejor. Con suerte, podrían ser un ejemplo de cómo una persona puede ser tentada y casi caer, pero aprende de la experiencia y termina con un matrimonio fuerte. A pesar de mi propia historia, todavía esperaba un romance. Un mes después, alguien llamó a mi puerta un domingo por la mañana temprano. Abrí la puerta, sorprendida al encontrar al hermano pequeño de buen parado frente a mí. Mirando por encima del hombro, vi a su padre sentado en el auto en mi camino de entrada. Alés, papá y yo nos gustaría hablar. Bueno, Peté, puedes entrar, y tu padre es tan bienvenido en mi casa como yo lo fui en la suya. Dile que se quede en el coche mientras entras. Pet volvió al coche y habló con su padre. No escuché lo que dijeron, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Resistí la tentación de mostrarle el dedo medio al anciano. Peté regresó solo. Lo dejé entrar y le serví una taza de café. Siempre me gustó y me llevé bien con Peté. Enojaste mucho a tu padre en la calle. No será un placer volver a casa. Lo siento, pero si me hubiera dejado ir un poco, habría hecho lo mismo. Ahora que ya no salgo con tu hermana, no tengo que fingir porque no me dices por qué estás aquí. Se trata de Gwen. Ayer, mi papá y yo vinimos a recogerla al departamento de ese idiota de Braff. Él la golpeó. Lamento escuchar esto, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? Nos separamos hace un año y nos divorciamos hace más de seis meses. Mi padre y yo nos preguntábamos si considerarías traerla de regreso. Lloró toda la noche diciendo que quiere ser tu esposa y que cometió el mayor error de su vida cuando te dejó. Lamento que se haya lastimado. Sinceramente, no le deseo daño a nadie, especialmente a alguien a quien una vez amé, pero nunca podré volver con Gwen. Nunca puedo confiar en ella. Ella me rompió el corazón por la mitad. ¿Dónde está ella ahora? En el Olidayín. No podía encontrarse contigo, pero no le importó cuando dijimos que iríamos a tu casa otra vez. Lo lamento. Buena suerte para encontrar un lugar seguro para ella, pero no será aquí conmigo. Me levanté de la mesa y extendí la mano, indicando que la conversación había terminado. Pete se levantó y me estrechó la mano. Había tristeza en sus ojos. Por si sirve de algo, no puedo culparte, pero tenía que intentarlo. Mi hermana arruinó todo. Eres un buen tipo y siempre la trataste bien. No sé qué tiene en mente para arruinar todo esto. No acompañé a Pete hasta la puerta. No quería volver a ver a su padre. Escuché un auto arrancar y salir del camino de entrada. Esa fue la última vez que supe de esta familia. Amigos en común me dijeron que Gwen se había mudado al norte y había aceptado un trabajo en Norseburg en Oldstead. Conocí a Grace en un concierto en el campus de la Universidad de Illinois. No, no fue un concierto de rock, era una orquesta de cámara de Chicago y los eventos de la noche estaban dedicados a variaciones de La Hoya, Desclieri, Ginini y otros compositores italianos. Sentada a mi lado en el auditorio había una mujer pequeña, parecida a un duendecillo, que me recordaba las fotografías que había visto de Twiggy, Patty Boyd y otras modelos británicas de moda. Grace inició la conversación durante el descanso preguntándome si estaba disfrutando el concierto. Me enteré de que ella era una estudiante de posgrado que estudiaba artes gráficas y tocaba el violonchelo. Acepté invitarla a una bebida después del concierto. Tomamos una copa en un pub cercano e intercambiamos historias. Se podría pensar que con el nombre Grace nació en una familia religiosa, pero ese no fue el caso en absoluto. Sus padres le pusieron el nombre de Grace Slick, cantante principal de Jefferson Airplane. Creció en lo que podría llamarse una comuna en las afueras de Carbentl. Ella se interesó mucho cuando le dije que vivía en una granja. ¿Tienes un jardín? Estoy rodeado por los campos de maíz de mi casero. Hay un terreno, probablemente de 40x40 pies, que el inquilino anterior usaba para cultivar hortalizas, pero yo nunca he plantado nada en los cinco años que llevo viviendo allí. Ahora solo hay malas hierbas. Es una pena, la jardinería puede ser muy relajante, casi espiritual, sin mencionar lo deliciosa que es la comida fresca. Pasamos a otros temas hasta que llegó el momento de partir. La acompañé a casa y recibí un dulce beso en la mejilla en su puerta y su número de teléfono. Ella no se parecía a ninguna chica que hubiera conocido. Al día siguiente llamé y acordamos asistir a la inauguración de una exposición de arte estudiantil en el campus el fin de semana siguiente. Había sido una gran semana en el trabajo, recibí un ascenso y un aumento de salario decente. Todo el tiempo extra que había dedicado desde mi divorcio había dado sus frutos. El sábado por la tarde recogí a Grace en su apartamento. Era un hermoso día de abril y estuve tentado de sugerir pasarlo en el patio al aire libre con una cerveza en lugar de estar adentro viendo el trabajo de los estudiantes. Treinta minutos más tarde después de pasar la primera galería deseé haber sugerido ir al pub. Casi todas las obras ya fueran pinturas o esculturas parecían creadas solo para impactar. Si esto se considera arte y algo con lo que Grace se asocia entonces nuestra cita pronto terminará sin posibilidades de futuros encuentros. Creo que quiero irme ahora dije. Grace apretó mi mano. ¿Podemos decidir después de la próxima galería? Si todavía sientes lo mismo después de esto podemos irnos. Nuestras manos todavía estaban juntas. Grace me llevó a la habitación de al lado. Miré a mi alrededor casi de mala gana pero lo que vi me sorprendió gratamente. Era arte al menos desde mi punto de vista. En lugar de un arte destinado a escandalizar y ofender era un arte inspirador o estimulante en lugar de simplemente escandaloso. Caminamos por la habitación deteniéndonos en cada obra y comparando pensamientos hasta que llegamos a una pintura de dos figuras desnudas una mujer detrás de un hombre bajando una escalera abierta. Aunque estaban sin nada fueron sus rostros los que me llamaron la atención. ¿Qué estaban pensando? Entonces noté un anillo en la mano izquierda de la mujer mientras se aferraba a la barandilla. Al dedo del hombre le faltaba un anillo. Me quedé mirando este cuadro hasta que miré la tarjeta para leer el título de la pieza y el nombre del artista asterisco óleo sobre lienzo asterisco de Grace Powell Adams. Miré a Gracia. ¿Dibujaste esto? Grace me dio una mirada expresiva con su sonrisa. Sí. Lo sé. ¿Te gusta? Eso es fantástico. El título está en francés. ¿Qué significa? Último día de los enamorados. Ah, ahora sus expresiones faciales tienen sentido. Para ellos todo ha terminado. ¿Por qué? No puedo decidir. ¿Qué opinas? Sabía lo que estaba pensando pero no estaba lista para compartirlo. Te lo diré más tarde. ¿Usaste modelos en vivo? Otros dos estudiantes. Pasaron horas posando en las escaleras. Vayamos a la última galería. Quiero mostrarte algo más. En la pared de la última galería estaba la segunda obra de Grace. Fue radicalmente diferente al primero. Era un dibujo animado de un acuario gigante lleno de cientos de peces y criaturas marinas diferentes. Dios mío, esto es fantástico. Esto es algo que a mi sobrina le encantaría. Eres tan talentoso, ¿por qué todo este gran trabajo está aquí y toda esa basura en la primera galería? Grace se rió antes de responder. La mayoría de nosotros pensamos que el profesor que está curando la exposición está utilizando el valor impactante de la muestra para hacerse un nombre entre los artistas de vanguardia de Chicago. Espero que esto no suene cruel. Al contrario, solo confirma tu buen gusto. Espero que no les importe si envío una carta a la universidad con una propuesta para al menos cambiar la ubicación de las galerías. Finalmente llegamos al pub y pasamos unas horas bebiendo, comiendo y conociéndonos mejor. Cuanto más se abría Grace, más me sorprendía lo realista que era esta joven, especialmente considerando donde creció. Grace puso las cosas en perspectiva. Una comuna no es un lugar para el placer. Mis padres eran devotos y monógamos. Podrías contar a mis socios con una mano. Aún así, tu foto de los dos amantes era muy erótica. Bueno, no confundas cantidad con calidad. Mis dos antiguos amantes merecen estar en el íntimo salón de la fama. No es lo que el chico quiere escuchar, bromeé. Grace vio la expresión de mi rostro. Lo siento, Les, no salió así. La noche no debería ser una competencia, ¿sabes? Se trata de dos personas compartiendo. A eso me refería cuando dije que estos dos deberían estar en el salón de la fama. Entendieron que no se trataba de su placer o de mi placer, sino de nuestra experiencia compartida. La tarde se estaba volviendo más fresca. Es hora de entrar. Les, ¿te importa si terminamos temprano esta noche? Tengo un proyecto que terminar el lunes. En primer lugar, no debería haber pasado todo este día bromeando, pero realmente quería pasar tiempo contigo. Estuve de acuerdo. ¿Qué podría decir? Fue una primera cita fantástica y no quería arruinarla. Grace preguntó si podíamos cenar juntas el próximo miércoles. Acordamos que ella vendría a mi casa y yo prepararía la cena. El miércoles Grace llegó a las 5.30. Como si estuviera inspeccionando, lo que más le interesaba era el área llena de maleza que alguna vez había sido un jardín. Estaba rodeado por una valla perimetral de 7 pies para mantener alejados a los ciervos. Grace sacó una pala del garaje y empezó a cavar a lo largo de la valla. Genial. Enterraron la cerca para mantener alejados a los conejos, dije. Grace se lavó, comimos estofado y bebimos cerveza y aprendí más sobre ella. Cuando terminamos de cenar, habíamos discutido mi reacción ante su cuadro de asterisco Dos amantes asterisco, considerando cómo había terminado mi matrimonio. Grace se había disculpado si el cuadro me había molestado. Me contó más sobre ella, habla italiano y francés, toca el violonchelo y es una artista consumada. ¿Qué no puedes hacer? Yo pregunté. No soy bueno en los deportes. Soy completamente torpe. Probé tenis, softball, equitación, lo que sea. Si se necesita habilidad, soy malo en eso. Puedo correr y nadar, pero soy esa persona de la última fila en la clase de yoga que se cae por todos lados. Intenté no reírme de esta imagen. Grace se rió por los dos. Es difícil de creer. Quiero decir, hay que tener coordinación de manos para tocar el violonchelo y dibujar. Estoy nervioso. Ni se te ocurra llevarme a la pista de baile. Soy un completo payaso. Mis piernas y brazos se agitan. No puedo dibujar si alguien está mirando. La única razón por la que puedo tocar el violonchelo es que aprendí a tocar en mi habitación cuando nadie miraba. ¿No tuviste un profesor de música? Yo pregunté. Mi mamá respondió Grace mirando el reloj de la pared. necesito volver a la ciudad pero antes de irme quiero pedirte un gran favor. Me gustaría plantar un jardín en tu patio trasero. Yo haré todo el trabajo, compraré las semillas, arrancaré las malas hierbas, todo. Compartiré la cosecha contigo. Puedes comer alimentos frescos. Hablamos de logística, parámetros relacionados con mi privacidad y cuando ella accedió a mis demandas yo accedí a su solicitud. Por supuesto, la perspectiva de comida fresca era atractiva pero lo que me convenció fue la idea de que Grace estuviera presente durante los siguientes seis meses. Durante las siguientes dos semanas, Grace me llamaba al trabajo, pedía mi consentimiento para venir y yo regresaba a casa y la encontraba trabajando en nuestro jardín. Alquiló un cultivador y un día, cuando llegué, ya estaba en la mitad del terreno. Le pregunté si podía intentarlo. Ella me mostró cómo funcionaba y terminé el trabajo. El viernes se amontonó estiércol orgánico de vaca frente a la casa. Pasamos todo el fin de semana turnándonos para cargarlo con carretilla y mezclarlo con la tierra a pesar de que ambos días lloviznaba. Cuando terminamos, Grace me sorprendió abrazándome y besándome. He extrañado mucho esto desde que me fui de casa, dijo. Me hace muy feliz cavar en la tierra, olerla. Es aún mejor cuando brilla el sol, sentir su calor en el cuerpo. Era la primera vez que hacía jardinería, pero sabía a qué se refería. A lo largo de los años, había visto a mi casero arar y cosechar el maíz, pero yo estaba alejado de ello. Trabajar en este pequeño terreno fue un contacto directo con la naturaleza. Entramos a la casa y preparamos sándwiches para cenar. Sentí que Grace tenía algo en mente y esperé a que hablara. Les, mi contrato de arrendamiento vence en tres semanas. Inmediatamente después de la sesión, mis compañeros de cuarto se gradúan, ¿considerarías alquilarme un segundo dormitorio aquí? Pagaré el alquiler y compartiré el costo de la comida y los servicios públicos. La pregunta de Grace me molestó. Esperaba ser algo más que un amigo para Grace. Nos reuníamos periódicamente entre los estudios de Grace, la jardinería y mi reciente ascenso. El tiempo libre era escaso. Al parecer, Grace me veía como una amiga compañera de cuarto y no en un sentido romántico. Pero ella me gustaba y si esta fuera una forma de pasar tiempo juntos, entonces la aceptaría. Sí, dije. Nos sentamos y discutimos los detalles, la división de responsabilidades, cuánto contribuiría ella al alquiler y a la compra de alimentos. Tuve que preguntar ¿qué pasa con los invitados? Ella me miró sorprendida. ¿Qué quieres decir con invitados? Bueno, si uno de nosotros trae un huésped para pasar la noche, ¿cómo funciona? Nunca he tenido compañeros de cuarto además de mi ex esposa, por lo que el tema nunca surgió. ¿Cómo lo manejan usted y sus compañeros de cuarto ahora? Grace parecía estar a punto de llorar. Pedimos a todos los invitados que respeten a los demás vecinos. Esto nunca ha sido un problema. Decidí dejar el tema. Supongo que tú y yo podemos solucionarlo si esto alguna vez surge. Grace se fue poco después. Dijo que regresaría el próximo fin de semana para empezar a sembrar. El sábado por la mañana era cálido y soleado, un perfecto día de primavera. Tenía que trabajar en la oficina y decidí recorrer diez millas en bicicleta hasta la ciudad. Le dejé una nota a Grace en la mesa de la cocina antes de irme, diciéndole que estaría en casa a las cuatro y preguntándole si podíamos cenar juntas. Encendí la computadora. Nada. Entonces me di cuenta, la actualización de la ADU se había realizado este fin de semana y lo había olvidado por completo. Este evento me hizo feliz, no todo estaba perdido. Tuve un agradable paseo por la mañana y haría otro de camino a casa. Lo más importante es que podría pasar un día soleado en el jardín con Grace. Apagué el terminal y salí silbando alegremente. Cuando llegué a casa, noté algo extraño, la puerta de entrada estaba cerrada y el auto de Grace estaba estacionado dentro de la puerta. El jardín estaba situado detrás de la casa y no era visible desde la carretera. Me cargué la bicicleta al hombro y caminé por el espacio entre las puertas. Pasé por delante de la casa y miré hacia el jardín. Allí estaba ella, trabajando completamente sin ropa excepto sus botas de jardinería. Estaba de espaldas a mí mientras trabajaba a lo largo de la hilera con una asada. Vi como ella se inclinaba para colocar las semillas en el suelo y luego las cubría con sus manos. Grace tenía su vestido de verano colgado de una pala clavada en el suelo cerca. Probablemente estaba allí para poder vestirse si escuchaba que alguien abría la puerta de entrada. Hubo tiempo para dar un paso atrás y fingir que no vi nada. Como ella era mi amiga, no mi amante, la miré por última vez y luego me volví para caminar lentamente de regreso, haciendo algo de ruido mientras avanzaba por el camino de entrada. Pero no tomé en cuenta al gato del granero detrás de mí. Tropecé con el gato, dejé caer mi bicicleta y caí de cara al suelo. Grace gritó, ¿Quién está ahí? Me di vuelta justo a tiempo para verla agarrar el vestido. Ahora podía verla completamente de frente. Ella se quedó helada al darse cuenta de que era yo. Dejé de mirar su cuerpo y la miré a los ojos. Esos hermosos ojos del bosque con un tinte dorado sostuvieron mi mirada. Ella comenzó a ponerse el vestido. Detener. Salté y corrí hacia el jardín. Mis brazos rodearon su cuerpo y la besé. Grace le devolvió el beso. Te amo, le dije. Grace pareció sorprendida. Es verdad, preguntó ella. Sí, es verdad. Quiero ser tu amigo, pero sobre todo quiero ser tu amante. Entonces, ¿por qué no me besaste antes? Preguntó ella. Porque soy estúpido. No sabía cómo decirle a mi amiga Grace que quería ser más que una amiga. No quería perder tu amistad si eso es todo lo que puedo tener. Y pensé lo mismo de ti, dijo Grace. Pensé que tal vez no era lo suficientemente lindo como para que me vieras como un amante. ¿Por qué pensaste eso? Eres hermosa, le dije. Sí, claro. Vi la forma en que mirabas a Janice. ¿Quién es Janice? Desnudo en las escaleras de mi cuadro. Una noche estaba mirando tu álbum de fotos en la sala de estar. Había varias fotografías de Gwen, incluida una de ella en bikini. Demonios, ella podría ser modelo de Victoria Secret y yo no tengo senos, no tengo caderas o un quinto lugar regordete y mis piernas no se levantan como a ustedes les gusta decir. Apreté las nalgas de Grace con ambas manos. Escucha, no te mentiré. Gwen tenía un cuerpo estupendo, pero el tuyo también es hermoso, solo que de una manera diferente. Está bien, te creo, ¿y ahora qué? Quizás el aterrizaje espere un poco. Tengo algo que quiero mostrarte. No esperé una respuesta. La levanté y la llevé a la casa, directamente al dormitorio y a mi cama deshecha. Grace estaba sucia por trabajar en el jardín y yo sudaba por andar en bicicleta. Espero que todo lo que pase signifique que conserves tu oficina en lugar de convertirla en el dormitorio de tu compañero de cuarto, dijo. Estás leyendo mi mente. ¿Te mudarás aquí conmigo? Sí, todavía tengo algunas cosas que terminar, así que no será hasta dentro de una semana y media. Esperaré. Tuve que preguntar, me estaba matando. ¿Qué pasa con la jardinería? Hay algunas cosas. Crecí haciendo jardinería. Me hace sentir más cerca de la tierra. Además, nadar, crecí nadando en un lago artificial en la comuna. No lo podía creer la primera vez que tuve que ponerme un traje de baño para nadar ahí. Una hora más tarde, estaba experimentando un pasatiempo completamente nuevo, la jardinería. No podía esperar para intentar nadar. Nunca se me ocurrió dejar que Brad sedujera a mi esposa, a pesar de que Gwen también fue responsable de la destrucción de nuestro matrimonio. Pero merecía venganza por su clara falta de respeto a nuestros votos y la posterior presión que ejerció sobre mi ingenua esposa para arruinarme económicamente durante el divorcio. Aunque nunca he tenido prisa por vengarme. Ahora bien, a medida que avanzaba mi relación con Grace, ¿seguía siendo importante? Por supuesto que lo fue. Fácilmente podría haberle tendido una emboscada con un bate de béisbol y haberle golpeado brutalmente, pero no quería terminar en la cárcel. Los tipos como yo no duran mucho en ese ambiente. Pero en el mundo online actual es muy fácil espiar a las personas. Desde mi divorcio de Gwen, he pasado una hora cada semana usando motores de búsqueda, LinkedIn, Facebook y otros portales que me permitieron existir de forma segura en el mundo de Brad bajo un nombre falso. Mantuve un perfil bajo, nunca hice nada malicioso, esperando el momento adecuado para actuar. He escuchado la frase, la venganza es un plato que se sirve frío. ¿Es esto cierto? En mi caso, este fue definitivamente el caso. Dos años después de mi divorcio, se presentó una gran oportunidad. Para entonces, Brad trabajaba en el departamento de Tide una respetada firma de corretaje conservadora y estaba comprometido con otra mujer. Decidí ahorrarle a su inocente novia la molestia de divorciarse de él. Sería mejor arreglar esto antes de la boda. Unas semanas antes de la boda de Brad con esta hermosa joven, llegó el momento de actuar. Me costó 4.000 dólares, pero valió la pena. No se conocían muchos secretos sobre la vida de Brad y Brad, con su ego y sus predilecciones íntimas, se dejó llevar casi con demasiada facilidad por lo que yo había planeado. Todos los miércoles, varios chicos de la oficina de Brad pasaban la noche bebiendo en un hotel local. Era una típica velada de hombres. La mayoría de los chicos se marchaban después de una o dos horas, pero normalmente uno o dos solteros, incluido Brad, se quedaban hasta las 8 o 9. La chica de Chicago contratada para seducir a Brad no tuvo que esforzarse mucho para atraerlo a su habitación de hotel. Ella llamó la atención de Brad mientras estaba sentado en la barra, quien se despidió de su último colega y le preguntó a Lassie si podía invitarla a una bebida. Ella dijo que sí y durante los siguientes 15 minutos se dejó seducir por su suave charla. A sugerencia de ella, compraron más rondas y Brad estuvo de acuerdo cuando Lassie se ofreció a terminarlas en su habitación. Se instalaron dos pequeñas cámaras ocultas en la habitación, listas para capturar la acción en la cama desde diferentes ángulos. Al día siguiente, Lassie y yo vimos dos videos. Nuestro acuerdo fue que sólo podía usar capturas de pantalla y que su rostro no aparecería en ellas. No fue difícil recopilar más de 20 excelentes fotografías de Brad en todo su esplendor, teniendo una intimidad con Lassie. Las mejores capturas de pantalla fueron enviadas al jefe de Brad, su prometida, su padre y algunos amigos especiales. Me debatí si debía decirle a Brad que fui yo quien le tendió una trampa. Al final no lo hice. Llámame cobarde, pero no quería escalar la serie de venganza. Tenía mucho más que perder ahora, dada mi relación con Grace. De cualquier manera, mi venganza fue completa y Brad se fue de la ciudad con el rabo entre las piernas. Durante los siguientes 15 meses, Grace y yo vivimos juntos y nos amamos en esa granja. Fue el momento más feliz de mi vida hasta ese momento. Grace me enseñó mucho, me hizo leer libros fantásticos y amplió mis horizontes. Conocí a sus padres en la comuna ese primer día de la independencia y, nuevamente, no estaba preparado para como me sorprendieron ese fin de semana. ¿Quién hubiera pensado que su comunidad me brindaría la celebración del día de la independencia más maravillosa que jamás haya experimentado? La primera vez que probé el baño desnudo fue a altas horas de la noche cuando todos dormían. Estábamos solo Grace y yo en el lago. Fue inusual pero realmente agradable. Poco más de un año después de que ella se mudara conmigo y todavía estábamos locos el uno por el otro, nos sentamos en el porche trasero a beber cerveza antes de cenar. Les, hoy me ofrecieron un trabajo por el tono de tu voz supongo que no te gustaría esto. Me ofrecieron la oportunidad de trabajar en una película animada. La empresa es Enlightenment con sede en Francia. Están creando una nueva película animada basada en asterisco a Chris Mascarol asterisco de Dickens. Tendré que mudarme a París durante casi un año durante el desarrollo. Sabía que Grace tenía pocas oportunidades en el centro de Illinois, pero París necesitaba ponerme mis pantalones de adulto. Pero habría sido difícil. Vaya, esto parece una oportunidad increíble. Aunque supongo que estoy sorprendido. No sabía que estaba solicitando puestos fuera de Estados Unidos. No presenté la solicitud. Llegó a través de una especie de amigo de un amigo que ya estaba allí. Uno de mis profesores envió muestras de mi trabajo a varias personas. Se puso en circulación y hoy me llamaron. Pensé que estabas hablando de trabajar por cuenta propia para poder quedarte aquí. Trabajar como autónomo es difícil si no tienes reputación. Esto me ayudará a conseguir esa reputación cuando regrese. O tal vez descubra que París es más emocionante que Peoria y Bloomington. ¿Cómo mantenerlos en la granja después de haber visto París? Sabes, lo pensé. Querida, siempre dijiste que pensaba que tenía los pies en la tierra. ¿Sabes cuánto amo la granja y debería saber cuánto te amo a ti cuando necesitas darles una respuesta? Para el final de la semana. Bueno, ya me conoces. No diré que no y te apoyaré al 100%. Dame dos días para aceptar esto y luego te lo diré. Es normal y puedes darles tu respuesta. Grace se levantó de su sillón, se sentó en mi regazo, me rodeó el cuello con los brazos y tocó sus labios con los míos. La extrañaría. Dudé si contarle a Grace sobre el regalo, el anillo de diamantes estaba en la caja fuerte de mi arma. Dos días después, cuando le dije a Grace que podía confirmar su participación en Enlightenment, no mencioné el anillo. Grace se fue el día después de su graduación. Hice lo mejor que pude para contenerme, pero no fue fácil. No creo haber engañado a nadie, pero esperaba que Grace apreciara que no me desmoronara. Grace dejó su auto y casi todas sus pertenencias personales, incluidos sus materiales de arte, en mi casa. Su madre me abrazó con fuerza y me susurró al oído, ella te ama. Confía en ella. La llevé al aeropuerto o haré y le di un beso de despedida. Maldita sea, cómo odiaba ese maldito aeropuerto. Desde que Gwen me dejó allí hace tantos años, y aquí estaba otra vez, solo que esta vez, mi amor se fue volando y yo me quedé. Escribimos cartas, intercambiamos fotografías y correos electrónicos, hablamos por Skype al menos una vez a la semana e hicimos planes para que yo fuera a París en mis próximas vacaciones. Nada de esto ayudó cuando me deprimí. Gran parte del jardín que plantamos juntos ese año se estaba pudriendo en los campos. Uno de mis compañeros de trabajo vino una tarde a mi casa y, al ver el estado del huerto, se ofreció a recoger la cosecha. Me sentí indiferente y dije que estaba bien. Debbie King, una de las asistentes administrativas de nuestro departamento, era una viuda con dos hijos que había perdido a su marido a causa de una hepatitis grave. Ella y sus hijos vinieron a mi casa el sábado y los tres pasaron varias horas cosechando. ¿Qué vas a hacer con todas estas verduras? Yo pregunté. Mi vecina me enseñará a hacer conservas. Necesito comprar algunas latas para enlatar y almacenar comida para el invierno, ¿sabes qué? Tengo al menos tres docenas de latas que puedes tomar prestadas. Solo prométeme que si los necesitamos el año que viene, los devolverás. ¿Por qué no los necesitas el año que viene? Nunca se sabe. Grace era conservadora, dijo Debbie. Simplemente serví más cerveza mientras ella trabajaba. Debbie me miró. Ella te ama menos. Ella volverá. Me di la vuelta y regresé a la casa, hablando solo. Eso espero. Debbie se fue poco después con sus hijos, algunas cajas de cosecha y 40 frascos de conservas. Grace había planeado tomarse 10 días libres entre Navidad y Año Nuevo y planeaba volar a casa durante ese tiempo. Así que decidimos que principios de noviembre sería un buen momento para volar a París. Grace tendría que trabajar durante la semana, pero tendríamos tardes y dos fines de semana para pasar juntos. Abordé un vuelo directo a París, cruzando los dedos para que mi mala suerte en el aeropuerto Oare no me acompañara. Grace estaba esperándome en la salida de aduanas del aeropuerto Charles de Gaulle. Ella se veía tan hermosa. Nos abrazamos y besamos ante lo que varias personas aplaudieron. Tomé mi equipaje y tomamos un taxi hasta su departamento. ¿Dónde está el dormitorio? Grace se rió. Aquí está. Saca el colchón del sofá. Solo entonces miré a mi alrededor. Grace vivía en una especie de minieficiencia. Saqué el colchón del sofá y me dejé caer en la cama más incómoda en la que jamás había tenido que acostarme. Grace siguió riendo. Deberías haberme lo dicho, habría reservado una habitación de hotel. O no, quiero que tengas la experiencia completa. Debes saber cómo vivo en el seno del lujo francés. Además, es mejor que algunos de mis colegas. Tengo un baño con bañera. Las dos chicas no incluso tienen baño, tienen que ir a un pasillo común. Eso servirá, dije, abrazando a Grace y sentándola en mi regazo. Me desperté y me tomé un minuto para orientarme. Después de ir al baño, encontré la cocina, que era sólo un mostrador con un pequeño refrigerador en la parte inferior y una estufa caliente encima. Grace había dejado instrucciones sobre cómo utilizar la cafetera. Había media barra de pan en la tabla de cortar y mermelada en el frigorífico. Me bañé, me afeité y me vestí. La llave colgada junto a la puerta. Decidí dedicar un rato a pasear por la zona. A las cuatro, estaba de vuelta en el apartamento, leyendo el libro que había traído cuando Grace irrumpió por la puerta. Eso es todo. No estarás fuera de mi vista durante las próximas 64 horas. Eso me conviene. Ni siquiera tenemos que salir de esta habitación. ¿Has visto el interior de mi refrigerador de muñecas? Moriremos de hambre, ¿no hay entrega en París? ¿Hay un Dominos aquí? Estaba bromeando, por supuesto. Es París. No lo sé, pero aquí nadie come hasta las siete de la tarde. Amame y luego vayamos a cenar. Grace ya se estaba desvistiendo cuando dijo esto. No podía discutir su lógica. Pasamos el sábado en el Museo de Orsay y almorzamos bien cerca de Notre Dame. Varios de los colegas de Grace querían conocerme. Grace rechazó la reunión del viernes porque quería que tuviéramos una velada tranquila juntos, pero accedió a reunirnos con ellos el sábado por la noche. Cuando entramos al restaurante esa noche, alrededor de una docena de personas ya estaban sentadas en una mesa larga al fondo de la sala. Parecía que Grace era popular entre sus colegas y muchos de ellos querían conocer al hombre que se había ganado su corazón. Después de las presentaciones, los apretones de manos con los hombres y los besos con las mujeres, nos sentamos en pequeños grupos. Estaba con una inglesa, Holly, una chica japonesa, Megumi, y un francés, Claude. Tanto Megumi como Claude hablaban un inglés excelente. Me costó más entender a Holly que a cualquiera de ellos. Periódicamente, Grace se movía entre los otros dos grupos, los cuales hablaban francés. El camarero tomó nuestros pedidos de bebidas y varios platos de aperitivos aparecieron y desaparecieron. Holly y yo tuvimos un divertido debate sobre quién era el mayor responsable del mejor rock and roll, los estadounidenses o los británicos. Claude se puso del lado de Holly, argumentando que asterisco exile On My Street asterisco de los Rolling Stones, grabado en Francia, era el mejor álbum de rock de todos los tiempos. Megumi se puso de mi lado y dijo que creció escuchando la grabación en vinilo de su madre de asterisco Live at Budekan asterisco de Chip Drake y opinó que Elvis y Chuck Berry empezaron todo. Todo fue muy divertido. Nadie lo tomó en serio. En un momento dado, a modo de broma, le pregunté a Grace, cariño, ¿quién es el mejor cantante de rock de todos los tiempos? Grace no dudó en responder. No solo la mejor mujer, sino también la mejor cantante sin importar el género, la señora Mancha. El tema pasó de la música a los deportes, fútbol versus fútbol, cuando de repente Grace habló en voz alta en francés y comenzó a regañar a uno de los franceses. Nunca había visto a Grace tan enojada. No entendí una palabra, pero todos los demás hablaban francés y miraban sorprendidos. Incluso las mesas vecinas se detuvieron a escuchar. Después de un minuto completo, Grace se disculpó con sus colegas. Aunque entendí la palabra, lo siento, ella me dijo que nos íbamos. Afuera del restaurante pregunté ¿de qué se trató eso? Jean Paul es uno de esos idiotas franceses que no pueden evitar humillar a los estadounidenses. La gente como él es una minoría, hasta donde yo sé. Sabía que usted no hablaba francés y aprovechó la oportunidad para decir algunas cosas desagradables sobre los hombres estadounidenses y sobre usted en particular. Lo escuché y no podía dejarlo así. Espero que no te importe que haya defendido tu honor. No, por supuesto que no. ¿Pero por qué tuvimos que irnos? René Stan sabe que no soporto a Jean Paul y lo invitó de todos modos. No quiero mentirte, Jean Paul es un sinvergüenza. Intentó convencerme para que saliera con él. Le dije que no, que estamos en una relación y no romperé mi palabra contigo. ¿Todavía estamos en una relación, ¿no? Sí, lo somos. Esto es bueno. Tenía miedo de sacar el tema mientras estábamos separados. No podría soportar escucharlo desde lejos si comenzaras a salir. No he cambiado de opinión. Todavía estaré aquí cuando regreses. Te quiero mucho, Les. Por favor, nunca me rompas el corazón. Nos reunimos de nuevo con sus colegas antes de irme, esta vez sin Jean Paul y René. Claude se aseguró de que yo entendiera que no todos los franceses compartían los sentimientos antiamericanos de Jean Paul. Resultó ser una velada divertida y sin dramas. París renovó mi fe en que Grace y yo teníamos un futuro. Los siguientes cinco meses fueron muy largos, dado el largo y frío invierno en la pradera. La visita de Grace durante las vacaciones ayudó. La promesa de la primavera trajo un clima más cálido y más horas de luz y solo faltaron unos meses para su regreso. Originalmente había planeado pasar una semana en marzo en París, pero Grace dijo que su agenda era una locura en este momento, ya que estaban en medio de los preparativos para garantizar que la película estuviera lista para el estreno navideño. La primera versión de los gráficos debería estar lista a mediados de mayo. Cancelé mis planes de viaje. Con suerte, Grace estará en casa a mediados de junio. Era el 10 de mayo, un hermoso día. La temperatura había alcanzado los 77 grados Fahrenheit y el sol brillaba después de tres días de lluvia. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo, deseando sentarme en el porche trasero con un vaso de cerveza. No sé por qué, pero me hizo sentir más cerca de Grace. Había pasado el sábado anterior alquilando una cultivadora y labrando la tierra del jardín. Tal vez plante algunos tomates y judías verdes, cosas sencillas. Mientras tanto, me tomaría una cerveza y miraría lo que ahora consideraba la casa de Grace. Detuve el auto, sorprendida de que la puerta estuviera cerrada. En lugar de abrir la puerta y pasar, caminé hasta la parte trasera de la casa. Allí, en el jardín, apoyada en una asada, estaba la ninfa del jardín más hermosa, absolutamente sin nada, mirándome fijamente. Nos quedamos allí durante medio minuto, mirándonos, antes de que ella dejara caer la asada y corriera a mis brazos. ¿Por qué estás aquí? Yo pregunté. Terminamos temprano. Hace tres días solo necesitaban la mitad del equipo para revisiones, correcciones y postproducción. Pidieron voluntarios para salir temprano, así que me ofrecí. Hice las maletas, abordé el primer vuelo disponible a Oare, tomé el transbordador y llegué a casa hace dos horas. Espero que esté bien. Quería sorprenderte. Espero que no tengas ningún plan. Maldita sea, esta mujer puede ser tan ingenua a veces. Ya era hora de aclarar la situación. Sí, tengo planes. Espera un minuto, Grace todavía me abrazaba con fuerza. Me liberé de su abrazo, corrí hacia la casa y abrí la caja fuerte. Regresé y la ninfa sin ropa todavía estaba parada allí. Abrí la caja y me arrodillé. ¿Quieres casarte conmigo, Grace? Como dije, ella puede ser ingenua. La sorprendí completamente con mi propuesta. Le tomó un momento encontrar su voz, pero cuando lo hizo, dijo las palabras correctas. Sí, te quiero mucho, Thomas Lester. Quizás el domingo sea demasiado pronto. Esto nos dará tiempo para obtener una licencia y para que nuestros padres vengan aquí. De hecho, nos casamos el domingo en el jardín de todos los lugares. Fue un poco desordenado, pero a los aproximadamente 20 invitados, incluidos ambos padres, algunos hermanos y algunos otros, no pareció importarles. Grace se puso un vestido, a pesar de que era una boda en el jardín. Estoy seguro de que mis padres lo apreciaron. Grace y yo nos quedamos en la granja hasta la cosecha. Pasamos el verano buscando nuestro propio lugar. Encontramos el lugar perfecto a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad y aproximadamente a un cuarto de milla del río, lo suficientemente lejos como para no tener que preocuparnos por las inundaciones. Eran cuatro acres, dos de los cuales estaban arbolados y suficiente terreno llano para construir otro jardín para Grace. El lote tenía un remolque de doble ancho y un garaje más grande que el remolque. Convertiremos el lado sur del garaje en un estudio para Grace y todavía tendremos espacio para ambos autos. Venderemos el remolque de doble ancho tan pronto como la casa esté construida. Los constructores cavaron los cimientos y colocaron las paredes del sótano, pero el tiempo ha cambiado y tendremos que esperar hasta la primavera para volver a empezar a trabajar. Grace trabaja por cuenta propia pero se centra principalmente en la pintura. Ella es tan buena, por ejemplo, asterisco le iría a emidi de samaro asterisco se vendió por 8.000 pendiente y la pintura, Grace está ocupada pero feliz. También le da la oportunidad de ser ama de casa. Grace está embarazada de nuestro primer hijo y nacerá en mayo. Quiere tres o cuatro hijos y decidimos no esperar. Sí, soy un tipo feliz. Tengo una esposa maravillosa y amorosa, un trabajo bien remunerado que disfruto, un bebé en camino y un hermoso terreno para compartir con mi novia Pixie. Solo tengo un problema, ¿cómo puedo convencer a Grace de que se deje la ropa puesta cuando trabaje en el jardín la próxima primavera y verano mientras los trabajadores de la construcción estén aquí? ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? Me parece que el amante puso a la mujer en contra de su propio marido. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.